Bueno, después de los resultados de la selección mexicana, el empate a dos frente a Australia y el 3x3 que se consiguió frente a la selección de Uzbekistán anoche en Atlanta. Pues la pregunta es, ¿qué pasa con la selección mexicana de fútbol? ¿O hacia dónde va la selección mexicana de fútbol? Hoy hay una reacción de naturalizados, jugadores extranjeros naturalizados que actúan en el fútbol mexicano y que se sienten con derecho, sí, con derecho porque lo tienen, de jugar en la selección mexicana de fútbol una vez que se anunció ya la convocatoria de Julián Quiñones. Además, es evidente que la selección mexicana necesita talento. Escuchemos. Sí, honestamente sí, al final estoy muy orgulloso de lo que, como te decía, en las anterioridades preguntas de lo que México representa para mí. Yo, cuando me toca volver a Bilbao, perdón, soy el primero que presume de estar aquí, de lo que supone este país, de lo que este país me ha dado, porque realmente, como te decía, me lo ha dado todo, a nivel deportivo, a nivel personal, me ha dado una esposa, me ha dado una estabilidad familiar. Es algo que quiero, es una nacionalidad que quiero tener, que quiero que me represente y es un proceso en el que estoy. Ya hice el trámite para nacionalizarme y ya lo he dicho en otras ocasiones que estoy predispuesto para, si me toca representar a México, lo haría con mucho orgullo, así que, nada, estoy esperando que me salgan los últimos detalles ahí de migración y eso y creo que me la van a dar a la nacionalidad. Bueno, Bilbao dispuesto, Nico Ibañez dice que ya está en camino y esto dice Dineno, el delantero de los Pumas, aquel que puede representar a la selección, ya sea de su país natal o en este caso desde un país que se pueda naturalizar, es porque lleva un proceso. En esos cinco años uno tiene lazos con este país. Sí, técnicamente se puede estar en la selección, técnicamente está bien y no hay ningún problema, dice Dineno, y también obviamente lo que decía hace un momento Rafa Puente, ahora que hablamos de porteros y de falta de competencia con Guillermo Ochoa, no es que queramos jubilar a Ochoa, pero es un portero que va a llegar con una edad avanzada al Mundial y en toco madera podrían existir lesiones. No parece existir un portero atrás de Ochoa nacido en México con la capacidad para competirle hoy en día. Tiago Volpi también está en un proceso de recibir sus papeles de naturalización. Pues sí, yo lo escuché en una entrevista que le hicieron, igual que Doria. Igual que Joaquín. Subámonos al carro de los naturalizados. A ver, al final sucedió. Paco, a mí en lo personal no me agrada. Yo sé, y a mí tampoco, Rafa. Es un tema que siempre lo he expuesto. Y menos así. Pero bueno, ahí están. Y menos así, y yo lo dije en su momento, hay una tendencia de naturalicemos a los mejores de la liga para elevar el nivel de la selección. Para mí es una aberración. O sea, una cosa es que el que se naturaliza sea candidato a la selección, me parece razonable. Pero naturalicemos a 10 o 15 o 20 para formar una selección competitiva para el 2026, me parece una aberración. ¿Pero te parece que Ibañez se está naturalizando para jugar con la selección? ¿A ti te parece que no? Bueno, a ver, Bilbao nos ha dicho que ha hecho su vida aquí, que está muy contento, que se casó en México. Sí, perfecto. No puede existir esa identidad. Sí, pero es mejor. A ver, vino de España, ¿no? A jugar a México. César Montes es mexicano y está jugando en Almería. ¿A quién prefieres? No, pero si es mexicano, él no es a quien yo prefiera. Los dos son mexicanos. Pero a ver, ¿quién puede...? Los dos son mexicanos. ¿Pero le va a quitar el lugar a quién? No, no le va a quitar el lugar a nadie. ¿A César Montes? Bueno, ya eso es una... Correcto. Ahí sí entramos a otro tipo de discusión. Tú me dices que no tiene el nivel Bilbao para quitarle... Ya olvidemos la nacionalidad. Que no tiene el nivel futbolístico para estar por encima de Montes. Es que a eso voy, David. A eso voy. No solamente es... ¿Te quieres naturalizar? Perfecto. Su esposa es mexicana. En el caso de Nai Bilbao, él está feliz en México. Claro que sí. Bienvenido sea. Tiene todo el derecho. Claro, por supuesto. Pero no eso le da el derecho de automáticamente jugar en la selección. Y pareciera que aquí es así. Me naturalizo y voy a la selección. No, esto ya es... Pero además es contagioso, ¿no? Porque alguien dio la voz arriba y eso iba a suceder con Coca. No sé si vaya a suceder con el Jimmy Lozano, pero esa era la idea. Naturalicemos a los mejores de la liga para poder competir en un día 2026. Bueno, Paco, tú estuviste en una comida donde eso se dijo. Sí, claro. Un alto, un alto... Sí, pero yo no lo repito. No, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, no, más bien, no es que lo repitas. No estás de acuerdo con eso. Pero es que ya escucho a varios periodistas que están repitiendo eso. Naturalicemos a los mejores de la liga para formar una selección más competitiva. Me parece una relación. No, bueno, a mí también me lo parece. De acuerdo a esa reunión que ustedes tuvieron con el Carlos Salinas, Diego, pues ya se está cumpliendo con la cuota, ¿no? Ya estarían por ahí los cinco de los que se hablan. Hay algo aquí muy importante. Un ejemplo. Unai Bilbao. Que lo escucho sincero, que quiere a México, que vaya y expone, que le debe mucho a México, su vida deportiva, etcétera, etcétera. Bueno, Unai Bilbao llegó a México por ahí de los 24 años, 25, tiene 29 ahorita. Entonces ya no es un jugador que se formó aquí. Yo voy básicamente a eso. El caso... Pero eso es otro tema. A ver, Pietra, pero para ti tiene nivel de selección o no. Tiene nivel de selección. Y sabemos que de España no tiene nivel. Tiene un buen nivel aquí. Pero de México tiene un nivel. Para la liga mexicana tiene un buen nivel, pero yo le veo más nivel al cachorro Montes. Sin demeritar lo que hace Unai Bilbao, porque a mí se me hace que en este momento puede ser el mejor defensa de la temporada. Gracias a Unai Bilbao el equipo marcha bien atrás. En este torneo. En este torneo. Incluso haciéndose presente en goles. De acuerdo. En pelota detenida. Es el goleador del equipo. No, claro, claro. Sí. Y aparte lo ha hecho estupendamente bien. Lo ha hecho de maravilla. Ahora, no llegó... La realidad es que no llegó con la etiqueta que han llegado. Algunos extranjeros podríamos mencionar, digo, si nos remontamos años anteriores, al flaco Quintano, a Mauro Ramos... No, 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 no. A Reynoso, el peruano, a Miguel Ángel Cornero, capaz descanse, no de ese nivel. Pero de hoy, Rafa, pero hoy... No, 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 estoy de acuerdo. Hoy hay escasez de talento mexicano. Ahora, la realidad. Yo no pongo en discusión todo lo que escuché de él. Me parece una gente correcta y ha sido un profesional desde que llegó. Pero es consciente de que no tiene la mínima posibilidad de vestir la camiseta de España. ¿Y quién sí, Rafa? No, pues... ¿Y Dineno con Argentina? Bueno, Quiñones podría vestir. ¿Y golpe con Brasil? ¿Quiñones podría jugar con Colombia? El más cercano sería Quiñones con Colombia. Ahora, ¿y la otra? Ninguno, ninguno formado en México. No, ninguno. Bueno, Quiñones sí. No, ¿cómo? ¿Quiñones 18 años llegó aquí? ¿Quiñones llegó y tiene aquí 8 años ya en México? No está formado, pero no está formado. 17 años. ¿La formación es de los 6 a los 12? De los 12 a los 16. No, yo te entiendo, Paco, pero sería el más cercano a... Sería el más cercano a... Yo sé que ese tema te molesta, pero a mí... Me molesta la forma, Pietra. Sí, te entiendo. Me molesta la forma. Te entiendo, porque no se trata de entonces intentar elevar el nivel del fútbol mexicano naturalizando jugadores. Esa no es la idea. Porque entonces sí le pierdes la esencia. La esencia de lo que es el futbolista mexicano formado. Pero hoy tenemos una emergencia. Tenemos una emergencia. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos el Mundial en casa. ¿Vos sí te ha pasado yo, David? ¿Vos sí te ha pasado yo? O sea, el hoyo, eso te haría tapar un hoyo con naturalizados. Pero tenemos una emergencia. El Mundial es en casa y no tenemos un equipo competitivo. ¿Y para qué quieres ese espejismo, David? Provocado por quién. ¿Quién sabe si vaya a cambiar también? No, no. Por los directivos. Eso lo sabemos, Rafa. Pero hay que solucionar ahorita. Cuando estuvo Caviño, estaba Olinto Rubini. No sabemos eso. ¿Qué delanteros había? Pero ¿qué delanteros? Estaba Enrique Borja, Chavarín. Estuvo Ricardo Peláez. Estuvo Horacio López Salgado. El sentado Munciño, que en paz descanse. Había una gama de centros delanteros. Pero ¿qué provocó toda esa situación? El dejar de trabajar con los jóvenes para irlos encauzando. Correcto. Y llenar todo de jugadores extranjeros. Que aparte, ni siquiera lograron mantener el nivel. Pero Rafa, eso lo sabemos. Sí, Guiñac, tome aparte. Pero eso lo sabemos, Rafa. Pero de los demás, así que digas. El tema, hoy, Rafa, hay un gran problema. La selección mexicana de fútbol está en crisis. Yo estoy de acuerdo en que quizás no hay la calidad que hubo en otras generaciones, o por lo menos no se ha demostrado. Sí. Y es muestra palpable. Podemos quitar el quizá, ¿no? El último Mundial en Qatar. Pero así como una emergencia. Naturalicen a los mejores de la liga para que formen parte de la selección. Porque tenemos el Mundial en casa. En tres años. Tenemos... Ah, en tres años. Y en tres años va a sufrir un milagro. Ahí te va. Te pregunto algo a la vista. Nada más rápido, Rafa. Nada más. A ver. Sí. Raúl Jiménez puede que esté de regreso. ¿Sí? No está. Santi Jiménez. Ay, por Dios. Henry Martín. Permíteme. Chucky Lozano. Chucky Lozano. Hay que ver. ¿Está Quiñones? Quiñones ya está. ¿Sí? Perfecto. Atrás. Lozano. Montes. Lozano. No, está muy bien. Muy bien. No, no, no. Ya retrocedió en este verano. Fue del Nápoles al PSV. Y Nico Ibañez o Dineno son mejores que el Chucky. No, no, no. No estoy diciendo eso. Ya jugaron en Europa. Entonces, ¿cómo? Es cierto, es cierto. No, no. Es que el tema es ese. Lo ha jugado en Europa. El tema es ese. Vamos a naturalizar a los mejores de la liga. ¿Para qué? Pero si no funciona. No lo vemos. ¿Qué piensas así? Yo, a mí me parece. Es que ya te convencieron, David. No, no me convencieron. A mí me parece que la idea, la idea de, en este caso. Pero tú escuchaste, nada más te pregunto. ¿Tú ya escuchaste la idea? Alguien ya te dijo a ti. Oye, David, mira. Hay ausencia de calidad. No tenemos talento en México. Hay que naturalizar a los mejores de la liga. ¿Ya te lo dijeron? No, hay que apuntalar un equipo para tratar. ¿Ya te lo dijeron? No, para tratar de que sea competitivo. Bueno, pero ya lo escuchaste. Yo lo escuché de Ricardo Zambia. ¿Y ya te convencieron? No, a mí me parece que si no tenemos jugadores, hay que buscarlos. ¿No te han parecido equipos competitivos anteriormente, en Copas del Mundo pasadas? Sí, 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 sí. Pero eso ya pasó. No, por eso. Esta generación no da absolutamente nada. No la menospreces tanto. Ah, pero por Dios. ¿Tú ya sabes lo que va a pasar en tres años? No, sé lo que pasó en noviembre y diciembre del año pasado. Pero ya pasó. No sé lo que pasó recientemente en aquel partido con Estados Unidos. Noviembre fue hace diez meses. No, pero por favor, Pablo, por favor. Dime una cosa. A mí me suena que alguien ya te convenció, David. Sí, es que sí. Puede ser. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. ¿Sí o no? No, no, no. No, no. Nombre y apellido. Dime. Yo creo que si no tenemos mauses hay que buscarlo de otro país que venga, que juegue y que los acoplemos para que podamos jugar con los mauses que sean necesarios. Perdón por lo de mauses porque alguna vez les dijeron ratones verdes. ¿En dónde los medimos? En la liga. Ah, bueno, a los que mencioné. ¿Qué te garantiza que va a potenciar? Nada. No. Nada. Pero lo que tenemos ahorita no funciona. ¿Por qué es en la liga? Pero lo que tenemos ahora no funciona, Rafa, no funciona. A ver, a ver. Esta selección empata con Uzbekistán, por Dios. No se dan cuenta de cómo estamos. No funciona porque las cosas las han venido manejando mal. Eso yo lo sé, Rafa. Porque le han generado al jugador, como quiera que sea, los que tuvieron la oportunidad de participar en la Copa del Mundo y los que no tuvieron la oportunidad de que participan en la liga, en el fútbol mexicano, una desconfianza terrible. O sea, tú ves jugar en la selección y sinceramente si ves algunas individualidades, dices, perdón, Charlie Rodríguez, lo que jugó el día del partido Cruz Azul América. Era un black. Y si juega con la selección, como jugó ese día, pero tampoco se le olvidó jugar. Entonces ves que no están dando lo que realmente tienen. No es un buen momento. No es un momento difícil. Ahora, son tres años para el Mundial y en dos partidos ya decimos que no va a funcionar. Es que ese es el tema. Me parece exagerado. No, 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 sí. Es el tema. El proceso del Jimmy tiene dos partidos. El proceso del Jimmy tiene dos partidos. Sí, sí, sí. Australia es un equipo, no es de élite, pero eliminó a Dinamarca en el Mundial. Eliminó a Dinamarca en el Mundial pasado y empataste. Hubo una reacción. No buen fútbol. Hubo una reacción. Uzbekistán. No es tema menor, Uzbekistán. ¿Sabes a quién le acaba de ganar España ahora estos dos partidos? Le ganó a Chipre. A Chipre y a Georgia. Y a Georgia. ¿Qué te dice Chipre? Lo volvió. ¿Qué te dicen Chipre y Georgia? No, no, no. ¿Qué referencia para decir? Es igual que Uzbekistán. ¿Cuándo la fuente España van a estar? Es igual que Uzbekistán. No, pero España. No, no, no. No me lo compares a España. No, no, no. España es campeón de la Liga de las Naciones. España viene de dos procesos con sendos fracasos. No, no, sí. Estás hablando de una potencia mundial. No, no, no. Tres procesos. No estás hablando de una potencia mundial. Tres procesos. No, no, no. España no es la mejor. No es la mejor comparación en España. Y 2022, fracaso para España. Estoy de acuerdo, David. Pero sí fue un fracaso. Es la referencia. Y fue campeón del mundo en 2016. Y la verdad lo vimos. Es contra Marruejo. Ya pasó un fracaso. Nada más para terminar. Si tú supones que estos dos partidos son la referencia de lo que va a ser el proceso del Jimmy Lozano, creo que estás equivocado, David. Es muy aventurado. Ahora decir, traigan a los naturalizados. Y apuntalemos, como dices tú, a esta selección. ¿Quién te garantiza que vas a apuntalar a esta selección? No, no, pero nadie me garantiza nada. Pero lo que sí puedo garantizar es que lo que he visto de esta selección es un bodrio de equipo de fútbol. Yo te voy a decir una cosa, David. No funciona. No consigue resultados. Yo te voy a decir una cosa. Tú le pones a estas ausencias, el cachorro monte, solucionas mucho la pelota por arriba. Le pones al Chucky Lozano, solucionas varias cosas adelante. No, yo estoy hablando de incorporar jugadores. El mismo Quiñones, ponlo. No estuvieron en el Mundial, no solucionaron nada. A lo que voy, David, es que se me hace que estamos colgando del palo más alto al Jimmy Lozano en dos partidos. Otro tema que hemos tocado, en una época de emergencia, como cuando, voy a hacer una analogía que el hogar no corresponde, necesitas al mejor neurocirujano para la operación porque el paciente está en estado de coma. Y pones un entrenador inexperto. Inexperto. ¿Inexperto? ¿Qué ha ganado Lozano? ¿Qué caramba ha ganado Lozano? No es justo, no es justo, no es justo, con todo respeto, no es justo. Bueno, reclama también, no dije nada, es inexperto. No es justo, te voy a decir por qué. El Tata Martino estuvo en un proceso de cuatro años. El Tata vino al Barcelona. El Tata Martino terminó siendo un desastre como entrenador. Y sabes qué terminaste diciendo, es víctima del fútbol mexicano. Y al Jimmy en dos partidos ya lo quieres matar. No, dije que no, no estoy seguro de que sea la solución que necesitamos en este momento. Adelante. Inexperto, entonces el técnico de España es inexperto también. Ahí vas con Scaloni otra vez. Es que Argentina lo mismo, inexperto, es que de verdad, es que es cierto. Entonces estamos colgando del palo más alto a Jimmy Lozano, ganó la Copa Oro, no era su convocatoria. La Copa Oro, no te atrevas, no te atrevas a ponerla ahí, le puse un escudo aquí. Oye, en la camiseta, qué vergüenza, la Copa Oro, con Estados Unidos, con equipo alternativo, Canadá con equipo alternativo. La ganó. Y en estos dos partidos, uno le alcanza contra Australia, que llevó octavos para empatar y el otro lo iba ganando. Y sí, satanizamos también a mí, Bochoa, pero te voy a decir, te voy a decir, comete que era necesario que cometieras una falta en la última jugada del partido ahí, para que te hiciera una jugada de gol, son las cosas detectables que Jimmy Lozano puede trabajar. Entonces no lo satanicemos, no lo matemos por dos empates, por favor. Yo no me dije que era un técnico inexperto. No me dije que era un técnico inexperto. Y inexperto, pero estás con eso, porque estás con eso desde cuándo. Bueno, es inexperto. Así que digas, tiene una gran experiencia, por supuesto que no. Bueno, es Tata Martínez, la tenía en la que desgracia. No, no, no. Tata venía a dirigir al Barça. Arrancó muy bien. A Argentina, a Paraguay. No, y acuérdate cómo arrancó su primer año. Sí, sí. No, no. 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 Gracias.